mensaje miguel abraham polo polo a través de su cuenta de x arroba miguel polo p hablemos claro esto no es una intervención esto es una expropiación lo que acaba de hacer el gobierno con la eps sanitas es declarar de guerra al congreso a las cortes y a colombia como no le quisimos aprobar su repasta reforma a la salud y mañana se la van a archivar en comisión séptima del senado ahora pretende expropiar la eps más exitosa del país con esta dictatorial media el estado como lo denuncie en la moción de censura contra el ministerio de salud queda siendo el mayor operador de eps en términos de usuarios controlando la salud de 26 millones de personas más de la mitad de los afiliados del sistema debemos pararnos firmes hay que llenar con fuerza las calles pero también hay que estar conscientes que éstas por sí solas ya lo traduce que hicieron